¿Se puede identificar? Perfecto. Silencio, por favor. Ahora sí vamos a votar en forma electrónica en una sola votación general y particular. Estamos votando. Rosas, Blas y Aguilar, faltan votar. Rosas, Aguilar. Perdón, senador, no le escucho. ¿Puede tomar la palabra? No anda su... Bueno, diga su voto afirmativo. ¿Quién otro es? ¿El qué? ¿Quién otro es el que no votó? No, solamente Rosas. Perfecto, listo. Entonces, vamos a poner el resultado. Se ha votado el senador Rosas a viva voz. Vota afirmativo el senador Rosas, por favor. Pero dice que no anda su sistema. ¿Puede ir a alguno de ustedes a ver si pueden arreglar el tema? A ver, ¿puede poner otra vez en marcha el sistema de votación? Así vota el senador. Póngalo, por favor. A ver, senador. Pero no puede, no puede... Senador Rosas, ahí puede votar. No, está bien, senador. Es así el sistema. Ahí está. Perfecto. Para el expediente 3484, dictamen de las comisiones. Afirmativo 50 votos. Negativo 1 voto. Cero abstención. Mejor abstención. Gracias.